Es una temporada del año que requiere de mucho trabajo previo y muchos meses antes. O sea, fácilmente en el club empezamos 3-4 meses antes a preparar lo que es la temporada de pileta. A poner en condiciones lo que es el campo de deportes, piletas, filtros. Y también a programar todas las actividades y lo que va a ser el desarrollo de esos 3 meses de verano que para nosotros son muy importantes. Así que bueno, hace bastante que venimos trabajando. Es muy, muy atípico y algo que no esperábamos. Así que sin quererlo, en un contexto que no es muy favorable, necesitábamos ir resolviendo y viendo qué iba a pasar con el verano. Así que mantuvimos reuniones en la municipalidad, ambos clubes, para ver qué disposiciones podíamos tomar y adoptar y si esto era posible, digamos. Si era factible poder planificar una temporada de verano. Bueno, después de unificar criterios, exactamente, unificar criterios, vimos que era posible y bueno, empezar a trabajar en función de eso. Partiendo de la base, como lo decíamos también recién, que ya las piletas o los natatorios están habilitados para practicar lo que es la disciplina deportiva de natación ya desde hace algún tiempo. Partiendo de esa base, digamos, es que se logra esta apertura. Exacto, sí. Tratamos de trabajar con una base bastante sólida en cuanto a lo que vos decís, que hay un protocolo de pileta que está vigente ya hace aproximadamente un mes, casi dos meses, lo cual habilita al funcionamiento de las piletas, de los natatorios. Entonces, esto también nos dio una base para poder trabajar y juntarlo a lo que se viene trabajando como protocolo de las disciplinas deportivas. Entonces, ahí ya teníamos una base de decir, bueno, temporada de verano a nivel deportivo podríamos tenerlo porque contamos con herramientas de prevención y metodologías de trabajo que ya están siendo implementadas y que están dando buen resultado. Así que, por ese lado, ya teníamos un visto bueno de que se podía dar de esa manera. Una vez que llegamos a unificar esos criterios, pudimos analizar que contamos con espacios muy amplios, lo cual es una ventaja que no es poco. Entonces, se empezó a trabajar en poder ampliar los espacios. ¿Por qué? Lo que tenemos que dar como prioridad y como un punto muy, muy importante es que si bien estamos trabajando en función de tener una temporada de pileta, los cuidados tienen que seguir estando. Y ya sea en la parte deportiva o en la parte de esparcimiento, necesitamos seguir cuidándonos. Entonces, las piletas se van a preparar y las personas que trabajan en ellas y los espacios se van a adaptar a esta nueva realidad que tenemos. Así que, como principal mensaje que queremos brindar es que nosotros estamos trabajando, el club está trabajando muchísimo para poder adaptar los espacios físicos a que se pueda brindar al socio un espacio donde pueda ser seguro, donde las personas puedan, primero, seguir cuidándose, porque esto en el verano lo vamos a seguir teniendo, pero que tengan el espacio físico necesario y cómodo para poder disfrutarlo. Entonces, se van a abrir los espacios verdes. Gracias a Dios, en nuestro campo de deporte, el contexto es muy agradable y se puede disfrutar desde distintos puntos. O sea que, bueno, vamos a realizar una apertura mucho mayor de estos espacios. La gente no va a poder estar solo en el ámbito cerrado que veníamos teniendo todas las temporadas de pileta, sino que se van a abrir mayor cantidad de espacios verdes estirándolos para el lado de la lomita, del sector de pasto, del césped. Y también, en cuanto a nuestro quincho, que es quien abastece también a pileta a nivel gastronómico y todo eso, también contamos con el protocolo de bares, que el cual va a ser implementado en ese espacio. Y tenemos también la disposición de un espacio muy amplio, del cual se puede disponer para poder brindar atención a la gente que acuda al natatorio. Porque los dos quinchos, o sea, tanto el quincho de pileta como el salón de fiestas que se utiliza, se unen y se pueden abrir esos espacios y disponer allí de mayor cantidad de mesas para brindar esa atención. Así que eso también es un punto a favor que nos animó en cuanto a las medidas de precaución que hay que seguir tomando. Bani, en cuanto a fecha, en una temporada normal, sabiendo lo que han aplicado años anteriores, ustedes abren por allí a mediados de noviembre o el 20 de noviembre, más o menos la fecha, claro, la última semana. ¿Acá se habla o se estira ya para diciembre? No, nosotros eso siempre lo vamos midiendo de acuerdo a cómo venimos con el avance de las tareas y la planificación. Hasta el momento venimos bien y podríamos decir que se puede planificar una temporada como todos los años, con un inicio en la última temporada de noviembre. Pero bueno, todo va a depender de que podamos seguir trabajando de la misma forma y que se puedan seguir poniendo a punto, más de todo, la parte técnica y de espacios en pileta. Y en cuanto a lo que vos me decías, bueno, que esto se prepara muchos años antes, siempre en lo que es invierno, largan lo que son los abonos. ¿Cómo se van a manejar con esto? ¿Ya tienen algún tipo de información donde la gente pueda consultar? Sí, bueno, nosotros justamente por eso siempre lo lanzamos antes. En agosto siempre está, en agosto generalmente se lanza la venta de abonos de pileta. Este año, bueno, justamente por todo esto no había certeza, no podíamos ni siquiera proyectar un diciembre. Lo que sí le damos la tranquilidad a nuestros socios y a la gente que no es socia pero que disfruta del campo de deportes de la pileta, es que las formas de financiación siguen estando, lo que hacemos nosotros todos los años es brindar una posibilidad en tres cuotas pagándolo en efectivo o bien nuestra tarjeta de crédito en seis cuotas. Estas dos metodologías de pago siguen vigentes, arrancarían a partir del mes de noviembre y ya desde Secretaría de Deportes cuentan con las grillas de precios, con los distintos productos y las distintas promociones que todos los años lanzamos. Así que cada persona puede ya acudir a su vendedor habitual para que éste le brinde la información y los precios y las formas de pago. Pero en esos aspectos tratamos de seguir con la misma metodología de trabajo. ¡Gracias!